Las flores de Bach se utilizan para ayudar a equilibrar y armonizar las emociones negativas. Pueden ser útiles para aliviar el estrés, para la ansiedad o situaciones cotidianas o en momentos de crisis. Al seleccionar las esencias adecuadas, se busca calmar la mente, promover la relajación y restaurar la sensación de tranquilidad interior. Algunas esencias florales nos ayudan a mejorar la autoestima, la confianza en uno mismo, la superación de sufrimientos de inferioridad o de inseguridad. Pueden ser beneficiosas durante momentos de transición. Apoyar el equilibrio emocional en momentos de cambio o desafío. Cambios emocionales, desafíos de la vida, nos van a ayudar a adaptarnos a nuevas circunstancias así como a superar nuestros miedos. También se utilizan para promover el bienestar general y la armonía emocional para prevenir problemas de salud y promover una vida más plena y satisfactoria.